Lunes, 8 de febrero. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿De qué lado de la cama se levantan en esta semana? Ojalá que sea del lado donde hay mucha energía, porque es una semana también con muchísimas noticias importantes. En términos políticos, importantes en un momento van a ser también importantes, por cierto, porque ya el Fondo Monetario Internacional divulgó lo que son sus pronósticos para América Latina y el Caribe, que los ha corregido, pero también ha tenido un diagnóstico terrible, hablando de la cantidad de personas que se han quedado sin empleo, hablando de qué países han mejorado gracias a qué condiciones. Y por supuesto que lo que dice es que la recuperación económica va a ser desigual en nuestra región, que se han prestado 66 mil millones de dólares en medio de esta pandemia a estas naciones, a un par de estas naciones. Pero al final del día dice que hay que seguir haciendo lo necesario para mitigar los contagios, porque de lo contrario la recuperación en una región como Latinoamérica, que tiene desigualdad y que se va a exacerbar, que tiene pobreza, que se ha detenido la disminución de la pobreza, pues con la pandemia va a aumentar, pues entonces hay que seguir haciendo lo mismo para detener el colapso económico que es consecuencia también de la pandemia. Hoy ya queremos hablar de lo que está pasando en Nueva York, así que vamos a saludar a José Luis de Aro en un día como hoy en el que ya nos enteramos que Elon Musk le está metiendo la mano al Bitcoin. ¿Cómo estás? Así es, Gabi, parece que Elon Musk y Tesla han comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoins, precisamente para que el fabricante de coches eléctricos pueda aceptar ya pagos en esta criptodivisa, un movimiento importante. Tenemos que recordar que Elon Musk ha apoyado Bitcoin desde hace tiempo, pero esto supone un paso más para aquellos que apoyan tanto a Bitcoin como las criptodivisas en una semana en la que de momento todo parece apuntar a que los principales indicadores aquí en Wall Street van a comenzar la semana al alza, el Standard & Poor's de 500, tocando nuevos máximos históricos. Las miras puestas en ese estímulo, ese paquete de estímulo de 1,9 billones con B de dólares del presidente Biden. Los demócratas además tienen planteado el presentar esa ayuda adicional de 3.000 dólares por hijo, una ayuda sustancial, mientras que los economistas, o algunos economistas, siguen apuntando a que todo este paquete, un paquete bastante considerable, podrían hacer que la inflación repunte y hacer que la presión de los precios pueda incluso pasar factura a la economía. De momento lo que sí que vemos es que esa rentabilidad del bono americano a 10 años sigue subiendo y sobre todo la del bono a 30 años ha vuelto a recuperar el 2%. Lo importante de lo que está también diciendo José Luis de Haro es que hace una semana, no, ¿qué semana? Hace tres días, fíjate. Estábamos hablando de Lawrence Summers, el exsecretario del Tesoro, presidente de Harvard, diciendo, cuidado señores, con ese estímulo va a generar, o la Casa Blanca está desestimando las presiones inflacionarias. El viernes le contestaron desde la Casa Blanca y hoy un execonomista jefe del FMI se pone de lado, también del exsecretario del Tesoro diciendo, sí, cuidado con la inflación. ¿El mercado teme que este paquete de alivio genere inflación? Es algo, Gaby, que el mercado lleva ya intentando analizar y digerir durante las últimas semanas e incluso durante los últimos meses. Lo que sí que es cierto es que este paquete, si se aprueba bien en su totalidad, o estamos hablando, por ejemplo, de alrededor de un billón o 1,5 billones con B de dólares con los economistas que hemos estado hablando, por ejemplo, hace un par de semanas con Raghuram Ryan, el que fuera exgobernador del Banco Central de la India, afirmaba que, de hecho, obviamente vamos a ver un repunte de la inflación que sería a corto plazo, debido a que estamos viendo cómo la reapertura económica, estos estímulos, van a hacer que los precios repunten por encima de ese 12%, que es la meta objetivo del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal, pero, sin embargo, sí que es verdad que más a medio plazo o a largo plazo, esas presiones inflacionarias no van a mantenerse por encima de ese 12% y podrían volver a reducirse, como vimos en esa dinámica experimentada después de la crisis financiera de 2008. La pregunta es qué es lo que ocurrirá si realmente vemos cómo esas presiones inflacionarias aparecen, no se disipan en un momento en el que vemos, por ejemplo, cómo el endeudamiento, el apalancamiento, la deuda, tanto de los países como de las empresas, está en máximos históricos. Eso lo que puede hacer es encarecer mucho más ese pago de deuda y eso podría poner una mayor presión, tanto para los países como para las empresas. Lo más importante también dentro de lo que tú estás diciendo es lo que dijo Janet Yellen en el debate. Pues lo que estamos haciendo es agregar al debate. El fin de semana Janet Yellen estuvo en entrevista con CNN y lo que ella decía es que con este paquete de alivio, bueno, pues estaría regresando a Estados Unidos, al pleno empleo el próximo año. Recordarles que el trabajo de los bancos centrales, bueno, pues puede ser simplemente la estabilidad de precios, pero acá en Estados Unidos, bueno, acá ya no, allá en Estados Unidos es doble, es ese pleno empleo y es también la estabilidad de precios. Y aquí tienes otro contrapeso, la defensa de la Secretaría del Tesoro hoy del paquete de Biden. Así es, hemos visto como Yellen y el propio presidente Joe Biden han defendido y sobre todo apelan a un análisis de Moody's Analytics que asegura que ese paquete de estímulo podría generar hasta 7,5 millones de empleos este año si se aprueban en su totalidad. Tenemos que recordar que si nos fijamos en las cifras de empleo de enero que conocíamos el pasado viernes, Estados Unidos todavía debería generar alrededor de algo más de 9 millones de empleos para regresar a ese pleno empleo, a esa tasa de desempleo que veíamos en febrero de 2020 de alrededor del 3,5%. Si se generasen incluso estos 7,5 millones de puestos de trabajo, es cierto que por lo menos todavía tendríamos que tardar alrededor de unos seis meses más antes de ver por lo menos ese pleno empleo aquí en Estados Unidos. Pero es cierto que ese plan de estímulo adelantaría el regreso a ese objetivo del pleno empleo por lo menos en un año. Pero sin embargo, es cierto que también Yellen indicaba que hay algunas partidas especialmente como esos cheques directos de 1.400 dólares en los que todavía se deben establecer quién va a recibir esos pagos directos de 1.400 dólares. Mencionaba, por ejemplo, un contribuyente que gane 60.000 dólares debería recibirlos, pero es cierto que, como ocurrió en el pasado, quizás una vez que se superen ciertas franjas, como los 75.000 dólares, podríamos ver cómo esa cantidad se reduce. La pregunta es dónde y cuándo se van a poner esos límites. Importante también, dentro de lo que está diciendo José Luis, yo quisiera, aquí se hila un poquito fino, y tú lo sabes muy bien, José Luis, para entrar a entender mejor las cosas. Y una de las cosas que se ha hablado mucho es cuánto es alivio, cuánto es estímulo. Estímulo para quien puede dejar ese dinero en el banco, en su cuenta de ahorros, alivio para quienes de plano no tienen ni para pagar la renta o para poner comida en la mesa. Y parte del debate entre republicanos y demócratas refleja un poco esto, considerando, no lo hemos dicho aquí tú y yo, pero este paquete que propone Biden es casi el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No es cualquier cosa. Completamente, Gaby. Tenemos que tener en cuenta que el año pasado ya se aprobaban alivios y estímulos por alrededor, podríamos decir, de más de 3 billones con B de dólares. Todo ello dejando de lado también los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. Y aquí apuntabas a algo que es bastante delicado. Precisamente hay gente que realmente necesita esas ayudas, necesita esos pagos directos, por ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta que la tasa de ahorro de los estadounidenses se mantiene todavía en máximos desde que no hemos visto desde la década de los 70. También es cierto que esos cheques estímulo que veíamos el año pasado también se han dedicado a determinadas operaciones que quizá no estimulen tanto la economía. Podríamos mencionar, por ejemplo, la cantidad de inversores retail, de inversores de a pie, que han utilizado ese dinero precisamente para comenzar a invertir en bolsa. Con lo cual es importante el trazar quién necesita realmente ese dinero. Y sobre todo también tener en cuenta que obviamente este desembolso va a tener efectos tanto en el déficit como en la deuda estadounidense. Y aunque esto no sea un problema, a corto plazo es importante siempre el tener en mente el medio y el largo plazo. Porque incluso antes de la crisis derivada de la pandemia es cierto que Estados Unidos necesitaba el trazar una ruta para precisamente poder básicamente reducir y poder poner esa deuda en una tendencia que sea más bien para reducirla y que sea sostenible y no nos demos ningún susto en los próximos cinco o diez años. Claro, por supuesto. Eso es muy importante. Aquí todo tiene un costo y esa es la idea de lo que también nos dicen los economistas. José Luis, antes de pasar a lo que tú esperas para la semana, primero coméntame, ¿cuánto oxígeno de la semana se va a consumir el día de mañana con todo el tema del juicio político, impeachment al presidente Donald Trump y qué viene en la semana? Básicamente, en lo que se refiere a ese juicio político, Gaby, lo que esperan los inversores no le van a prestar tanta atención como podríamos decir que le van a prestar obviamente la clase política. Tenemos que tener en cuenta que en un principio, según hemos visto por buena parte de los senadores republicanos, seguramente el presidente Trump pueda llegar a salir absuelto de esta situación, pero aún así es importante el tener en cuenta ese proceso que se va a llevar a cabo en el Senado y que precisamente va a robar tiempo de otras partes o de otras propuestas que también necesitan seguir avanzando, con lo cual podríamos ver cómo ese proceso es relativamente rápido. En una semana en la que también vamos a seguir muy atentos a la presentación de resultados trimestrales de compañías estadounidenses. Hay que destacar, Gaby, cómo esa recesión de los beneficios para las empresas estadounidenses ha llegado a su fin o llegaba a su fin en el cuarto trimestre de 2020. De momento estamos viendo cómo los beneficios, el beneficio por acción medio de las compañías del Standard & Poor's 500 es ya positivo, ha crecido y esto pone fin a esa recesión y sobre todo esta semana estaremos atentos no sólo a las cuentas, por ejemplo, de Lyft, de Uber, de Twitter, sino sobre todo también a las cuentas de Disney y también muy atentos a las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, que va a hablar esta semana en el Club Económico de Nueva York. Por último, ¿de qué le sirve a Elon Musk aceptar Bitcoin para que tú pagues un Tesla? ¿Cuál es el juego aquí de, digamos, el underlying game que tiene Elon Musk? Básicamente, yo creo que es más un apoyo a esa criptodivisa como modelo de pago a futuro, más que realmente el beneficio que pueda tener inmediatamente. Pero es cierto que apoyando Tesla a Bitcoin básicamente puede oficializar aún más o puede básicamente respaldar esa criptodivisa como forma de pago, algo que tenemos que tener en cuenta que es importante, dado que en estos momentos Tesla, por su capitalización de mercado, es la quinta compañía más grande de Estados Unidos o más valiosa, incluso por delante de Facebook. Con lo cual, el aceptar pagos en Bitcoin básicamente solidifica al Bitcoin como una forma de pago y eso puede llevar también a otras compañías a hacer lo mismo durante los próximos meses. Claro, y eso es muy importante. El espaldarazo que da este hombre que ha estado en la vitrina desde que comenzó la pandemia más que nunca es importante, significativo. José Luis, ten una excelente semana. Gracias por todas estas informaciones. Lo mismo, Gaby. Feliz lunes.